¡Buenas! ¿Cómo están? Sí, me saqué la barba, sé que es rarísimo, pero bueno, ya nos vamos a acostumbrar o no. Pero el video lo hice para que analicemos lo que ocurrió en la segunda jornada de God Level en México. Jornada en la que se coronaron Papo y Stuart, el dúo argentino de dos MCs muy fuertes. Stuart, una de las grandes sensaciones del freestyle argentino de este último año y sobre todo de la God Level, digamos, de todo este mes. Y Papo que quedó a las puertas de ganar la FMS, pero sin dudas es parte de la elite del freestyle. Bien, en esta oportunidad vamos a repasar la batalla entre Litkila y Mecha contra BTA y Sasco. Batalla que me interesa porque quiero ver a Litkila, quiero ver a Sasco, quiero ver a Mecha y quiero ver a BTA también. Pero me interesa más que nada la cuestión técnica de Litkila y Sasco y quiero ver el enfrentamiento. Así que vamos a ver qué ocurría en esta batalla entre el equipo argentino y el equipo español. ¡Qué fachero Litkila con esta camperita! Bueno, saco también con esa camperita. Y la cadenita, de repente batalla de outfits. Están todos repimpeados ya los pibes, cómo evolucionó la movida. ¿Quién arranca? ¿Es libre? Nada, temática, lo sentís muy sucede. Por eso de esta puta tierra más dueño. Tú, Litkila, me escoges en serio. ¿Quieres competir con tu ídolo de pequeño? No me digas nada que te matara, guayín. Así que cerra el orto que vos no tenés humildad, sos Gil. Humildad es volver a ser un free. Teniendo estos huevos putos pa' volver a competir. Volver a competir que dices un normal. Si sabemos que carece de lo que dices que es verdad. El que es real nunca se piensa en retirar. Esa es la diferencia, ego-centismo y humildad. ¡Oh! Ok. Solo parto en el evento. Te puedo ganar. ¡Puena esa mano arriba! ¿Querés que lo rompa con talento? Lo que vos tenés de ego, lo tenés relleno al doble tempo. Es decir, tempo, pero a menudo, cabrón, hasta la fecha. Siempre sigo en otra condición, esto te acepta. Cuando yo te entro en el patrón, Melcha, te echan de la competición. Es verdad lo que dices, pero tengo fluida. Así que mano arriba de toda la gente que estos tiros sí se ven. Humildad, el meta no se retira, se ve. Pero vos retiraste el puto en el anterior, te recarrié. Solo te trajo la cabeza, cabrón. Tú miras de nebo, yo vengo en los flow. Los nombres me dicen que puedes hacerlo. Ya sabes, hermano, que soy el mejor. Me tiras doble, que hago un gancho de cabrón. Sé más humilde y admite que eres inferior. A ver, ¿en serio te pensaste, compañero? A mí me pueden echar y te puedo ser sincero. Si me echan vuelvo siempre y no lo hago por dinero. Eso nos muestra la humildad en diferentes raperos. Sí, diferentes raperos te tengo en la mira. Vete a Itasco, enseguida se aproxima. El copio a mi métrica y tu doble tempo, mira. No juntas a los dos, ya se obtienes un Litzkila. Un Litzkila, no te escuches así, que lo que dices es mentira. Mejor guachín, acá me siento en la plaza. Así que este es mi terreno, pérdese, estoy como en casa. Mira, el día que respetes tus tablas, el día que tengas rimas, que sigas siendo bastas, el día que sigas bajando a la plaza, será cuando tu ego hable menos que todas tus palabras. Hoy mecha, entra a la pista y es quien te parte. Saco, sos un idiota, por eso voy a matarte. Si tu ego se sentara, a la hora del participante, haría el sold out solo con contratarte. Con contratarte, tú no eres rapero. Yo voy a matarte, está a menos cero. Mira, este pendiente, tú no eres rapero. Soy yo el que se fusiona con su compañero. Con su... Compañero en freestyle, se trabó el beat, pero el Litzk es un alien. Te quedas sin aliento, guachín, sos un freestyler. No tengo ego, si lo tuvieras, soy más que nadie. Tiempo, ruido, 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 ruido. Me pareció un poquito más sólidos los españoles, ¿no? Mecha no tuvo mucho apoyo del público, porque algunas que tiraron no eran malas, estaban bien, pero no... Ahora es doble tiempo. Pero no levantaron mucho como el grito de la gente. Litzk la arrancó bien. Pero después se cayó un poquito, ¿no? Tuvo un par de punch de elite que no me parecieron buena cosa. Mientras que Saco y BTA estuvieron un poco más firmes. BTA sobre el final levantó bastante. Y Saco estuvo bastante regular, me parece. Estoy esperando las técnicas igual. Lina. Gold level. ¿Sabes que el rapeo dice no, my god? Mira lo que traigo en la Gold level. O sea, muy predecible. Linda, pero predecible. Todo vos no sabes que este flow te juró que ladra. Torro, este es un perro, nunca me ladra. Pero igual me da ternura, una mochila que habla. Tienes que habla, pero mira para fata, porque el beta te lo pone cuando ya no miran las hispanas. Estos dos raperos no me hacen nada, porque soy el mejor que viene para ahorita dentro de la grata. Mira cómo viene, solamente tú ya no me ganas. Ni gira, cállate, con esa puta cara. Habéis visto el pelo de mi puta camarada. Tú no eres mecha, eres mecha de la salada. Muy buen doble tembo. Este es demasiado malo, por eso no gana. Por eso es que yo lo parto cuando rimo como Enzi. Piensa que es demasiado bueno, pero para mí rapeando este no demuestra la tesis. Hacerle el click al frente de Lichilas. Hacer jueguitos adelante de Messi. Mira, cada vez que llegas con el puto treno, tú no puedes compararte. Quemos como que erosión, tú te quieres comparar. Cada vez que ya suena bueno, por eso voy a enterarte los pulmones de veneno. Mira cómo te enajenó, mira cómo lo condenó. Cada vez que viene con la puta palabra no es bueno. Quieres compararte, pero bueno. Mira, saco más, te lo hace medicación y ahora te voy a tu terreno. ¡Uh, uh, uh, uh! Los humuitos. Así que yo rimo zapado, quiere pararme, pero no puede saber lo que hago. Así que cerrarlo, toma no porque sabes que te gano. Yo tengo todo el estilo y este nunca me lo paro. Fíjate que yo te rompo y te reparo. Hijo de puta, estoy retirado y la Red Bull a vos te la regalaron. ¡Oh! Te rompo y te reparo, mira. Tengo calidad. Porque yo elegido, te derribo de este club. Sé testigo de que pierdes la virginidad. Contigo era conveniencia, yo soy un amigo de verdad. ¡Uh, uh, 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 uh! Ok, le quedaba una. Siento que igual no sé si están rapeando como quieren. Sasko y Lidkiela no son muy fanes de estar tirando doble tempo y hacer estas cosas típicas de estos eventos. Un amigo de verdad, pero no puedo papá, porque sabe que te voy a enseñar de free. Este me quiere ganar, pero lo agarran al beat y le juro que lo voy a partir. No digas nada, guachipo, que te voy a humillar, te gane hasta en tu país. Su doble tempo tiene más relleno que 14 Burger Kings. Esto es una mierda. ¿Habéis visto este rapero? Deja de imitarme poniéndome este pelo. Nuestro equipo son el 100, vosotros sois el 0. Los pies de Chincharito y los puños de Canero. Ok, estuvieron un poco mejor los españoles. Sí, los dos rounds. Los dos rounds estuvieron por encima para mí. Estuvieron más regulares y BTA estuvo muy bien. De las mejores batallas que le vi a BTA en los últimos tiempos. Sí, sí, sí. ¡Qué gran batalla! Muy sólido. Muy sólido. Ok, continuamos, continuamos. 4 por 4. Ni me acuerdo bien quiénes eran los jurados. Son los mismos de la otra vez. Invert, Arias, Pime. No, pero Jota estaba antes y ya no iba a estar, ¿no? Había escuchado algo así. Ni preste atención. A ver si lo veo. Súbelo, súbelo. Y se lo damos en 3, 2, 1. A ver. Me arrancaron. Sí, ok, nada. Dale. 3, 2, 1. Ey. Entra con mi, pila con mi, liga con mi, línea. Por eso lo pulo en el frigo. Conecta aquí, lo tengo, Disney. Por eso así, mira, así. Mira, por eso en el pit, mira. Aprenda a fluir. Yo te enseño Liz Killa. Él dice que lo imita. Él lo dijo mi adversario. Pero si lo analizo, veo todo lo contrario. En FMS una vez, solapice el escenario. Y esa vez hice más puntos que vos en todo el año. Pero no grites, men. Que haciéndolo despacio se te puede entender. Liz Killa, ¿por qué has cambiado a de toque por este men? Si no come lentejas y tampoco lo hace bien. Yo estoy practicando con mi estilo y con mi esquí. No digan nada, hermano, que vos sos un huachino. Es chicharrito, este a mí me irritó la salchicha. Salto la ficha de rarito, besándose en el camarín. Ok. En el camarín se va de aquí. Muy buena la técnica, la técnica. Dejo de saco más de free. Por eso lo comparte así. Por eso te lo parte el pit. Hago que contarme, voy a echarte de aquí. Que no soy el deto, soy mejor que vos que calles. Porque madafaka normal que este tipo se raye. No soy el deto, eso es lo que dicen sus flashes. Te parto en un escenario y hago lo mismo en la calle. Ok. Vaya zorra, no puedo ir a la calle porque no te podría quitar gorra. Sí, en la calle, eso es evidente. Venga, vente aquí, si eres tan valiente. Ok. La gente está valísima. No sé con qué ritmo, no lo escuchen, pero iriente. Este guachi para mí es un hater. La gente está de mi lado y vos sos mi hijo para siempre. Para siempre, sentarte el ritmo. Llegas a comaster contra el más cretino. En el puto rabio, sentarte el ritmo. Argentino. Se pillan hasta luego a los argentinos. Ahí va. Se hacen medio previsibles cuando las marca tanto a veces. No sé con la gente, no sé que esto no es la broma. No hay chance de que este tipo me joda. Mandarme con la gente, decirle a un espartano que entre. ¡Venga, Roma! ¡Niñato, ya sabes, hermano, que luego amenaza! Tengo los ritmos, mira, niñato, como solo les plaza. Cada vez que viene con el ritmo se desplaza. ¡Sasco y Betamaster, los son reyes de la plaza! ¡No digan nada! ¡No prevalece! Te voy a matar, este estilo sigue crece. Después de cuando te violeas un par de meses, tendría que llorar si el argentino desaparece. ¡Viva! ¡Viva! Sabes que le rodeo con esa medalla. Sabes lo que está simulando, vaya. Estas son las vueltas que les doy en la batalla. ¡Oh! Las tundas. Pero en la plaza le gané. Así que parto en la plaza y todos saben que ya fue. No me hable de las plazas, tipo quizás que se ve. Que yo estando en mi lugar, la plaza nunca la dejé. De la boca que te parto y te lo aplico. Cuando yo cojo el micro te lo explico. Con Zasco también batalla, está cogido el caballito. ¿Has visto la diferencia entre un verdadero equipo? ¡Oh! ¡Tiempo! 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 Bueno, más pareja y puro show, la verdad. ¡Tiempo! Bastante humo también este round. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Levantaron los argentinos, levantó Likila, levantó Mecha. Yo creo que igual no les alcanza. Me parece que España estuvo mejor en los primeros rounds. Y en este, si bien estuvo un poco más parejo, me parece que va para España. ¡Wow! Somos peyote y mezcal. Linda, Cerco. Esta es la auténtica experiencia. Me sirve. ¡Todo puede pasar! A ver. ¡Todo puede pasar! Todo puede pasar. Se me hace que vamos a tener que hacer las batallas allá en las gradas, ¿eh? Mejor. Qué grande, Cerco. A ver, me interesa ver si fue un anime, si hubo alguna réplica. ¡Vete! Pide réplica a la gente. No, yo creo que es de los españoles. A ver. Ahora sí, vamos con el veredicto. Me ayudan a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Réplica, mirá! Para mí era de los españoles, ¿eh? Por decisión unánime. Claro. Pensé que ahí era de los españoles, realmente. Me parece que levantan mucho a los argentinos en el último round, pero los primeros dos me pareció cierto que había réplica acá. Sí, sí, lo leí en Twitter. Los primeros dos rounds me pareció que estuvieron mejores, mejor los españoles. Pero bueno, un anime. Pueden haber visto otra cosa. Que yo no vi, evidentemente, vieron otra cosa que yo no vi. Pero siendo un anime, me cuestiono un poco. ¡Litkila, vete a esto va a estar bueno! ¡Vete a Litkila, a ver! ¡Tiendo esa vibra, así como han estado mi gente! ¡J-Beat! ¡J-Beat! ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¿Y qué va a ser? ¿Una guerra de doble tempos esto? ¿O qué? ¡Tien, dos, uno! El BPM no es de doble tempos. Lo que empiezo yo, porque yo no como el coco. Solo cojo el micrófono y rapeándote disloco. Muy bien, se ha ido con vosotros. Eso porque estás acostumbrado a rodearte entre los topos. Entre los topos y este lo debilito. Está re loco, guachín. Vos sos un tontito. ¡Eh! Hoy te gano, guachín, y hoy te rito. Ya te violé tres veces y eso que yo ni compito. Pero se ha trabado, camarada. No me violaste dos, tranquilo, mi pana. Cogí tu autobús hace dos semanas. Pero tu autobús tenía las ruedas pinchadas. Ruedas pinchadas, la tuya, porque chocó. Quisiste competir, pero el B te perdió. En guachín te voy a ganar a la hora de improvisar. Isaac, uy, volvé a tu lugar. No entendí qué pasó. Isaac, uy, volvé a tu lugar. ¿Qué te pasa con ella? ¿Qué pasó? Se corrió y lo empezó. Está imitando a toda su carrera. Visto lo visto, el liquila, porque acaba de caerse desde un quinto. Esta mierda me tiró en segundo plano. Me voy a vengar, sos una lata malo. Por ese tehuacho, yo lo cago a palo. Hoy me anoto y en esta sí que la gano. Sí que la gano, compadre. Va a ganar las cosas, primero tienes que apuntarte. Bueno, pero dijo que se anotaba, ¿no? Yo no tengo miedo a nada, tienes miedo a la derrota. Yo no tengo miedo a nada, tengo miedo a la derrota. Cuando gane la Red Bull, te voy a cerrar la boca. Hijo de mi puta, no sos raperos. Te vio de a vos y al puto de tu compañero. ¿Qué pasa, loco? Tú me abres la boca, pero yo te cerro el orto. Haciendo de eso, compañero, te van a petar el papo al partirte como un trueno. Saco la zapatilla porque me resbalé, pero tomate la regalo. Vale más que tu caché, hijo de puta. Hasta el tiro, si se sale, tírala para allá. No, la concha de tu madre. No me la da, compadre. No la tiro para allá, concha de mi madre. No le doy tu zapato a los chavales. No quiero que al olerlos, todo se desmaye. Diga nada que ahora te gano más, bro. Tengo flow en la improvisada, por eso sos un cabrón. Ay, casi me caigo la puta que lo parió, pero hasta deslizándome te gano con flow. ¡Tiempo! Ok. Y yo compré un poco en la puesta en escena de Litquila. Se lo vio más cómodo. Vete a un poco como tratando de entender a dónde iba Litquila, como metiéndose un poco en su juego, tratando de meterse. A Litquila se lo vio resuelto. Me parece que es del argentino. Pero bueno, fue medio guizarro lo de Litquila. A ver, no gana con un rap increíble. Si gana, no gana con un rap increíble y un freestyle increíble. Sino un poco más con Picardía, con puesta en escena, personajeando, como en Delivery también. A ver qué consigue el jurado. Seguimos con el veredicto. A la cuenta de 3, 2, 1, 3. Litquila. Litquila. Mecho. Hay una réplica y 4 Litquilas. Bueno, en la primera votación me pareció que si iba para el lado español, el voto no estaba necesariamente mal. Me pareció que Sasco y BTA habían estado un poco más sólidos, un poco más regulares. Y en la réplica, bueno, Litquila dejó una de las perlitas, me parece, desde su regreso. Creo que este round, este 4x4 con BTA fue bastante divertido, fue bastante teatral. De vuelta, lo que dije cuando estábamos esperando la votación. Mucha puesta en escena, mucho juego con el público, juego con la lata, se tira al piso. Y quizás técnicamente no fue increíble, pero BTA quedó un poco desconcertado. No supo mucho cómo contrarrestar todo ese juego que le armó Litquila y ese escenario que armó. Me parece que gana bien sobre el final del argentino. Y así Litquila y Mecha avanzaban a los cuartos de final. Bien, espero que hayan disfrutado de este análisis. Suscríbanse al canal si no están suscriptos, denle like al video, compártenselo a algún amigo o amiga si tienen ganas y si les gustó. Comenten lo que quieran acá abajo y nos vemos en el próximo análisis. Adiós.